Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Una trágica noticia en luta a la comunidad de Palmazola, en Puerto Plata, donde se difundió el desgarrador caso de una joven estudiante de 18 años, quien tomó la terrible decisión de ponerle punto y final a su vida en su residencia. Se trata de Carla Nicole Seed, quien fue encontrada en una escalofriante escena, colgada en su propia residencia. Los familiares, preocupados por su desaparición, la encontraron finalmente dentro de la casa, luego de que un tío de esta la viera por una ventana. Cabe destacar que los padres de la difunta no se encontraban en la vivienda. Aún se desconocen las razones detrás de esta lamentable decisión. Las autoridades locales seguramente investigarán el caso con detenimiento para arrojar luz sobre este trágico suceso. Desde nuestro medio enviamos nuestras más sinceras condolencias por esta irreparable y anticipada pérdida de su ser querido. Mientras que por otro lado, la mañana de ayer fue difundido, en medios de comunicación, el fallecimiento de Anthony Peña, quien sufrió un trágico accidente de tránsito, mientras se trasladaba en su vehículo por la vía que conecta la autopista Nagua, San Francisco de Macorís. La víctima era un reconocido empresario del municipio El Factor, el cual según los informantes, el carro que conducía, cayó desde el puente sobre el río Elechal de la demarcación citada. En este sentido, se espera que las autoridades competentes lleven a cabo la investigación respectiva, al tanto estaremos informando sobre los detalles de esta lamentable tragedia. Falleció ayer domingo el señor Alfonso Richies, conocido cariñosamente como, Panchito, quien deja una profunda tristeza a todos sus familiares y más allegados. Su vida se vio truncada por un presunto infarto mientras realizaba sus labores, cortando unos palos, en su propiedad en Vista Alegre, distrito municipal de la otra banda, en la Altagracia. En este momento de pesar, extendemos nuestras condolencias a la familia y amigos, con un especial pensamiento para su hijo Albert Richies. La mañana del pasado domingo, la comunidad de Brisa del Mar, situada en el municipio de Villahermosa, en La Romana, se vio sacudida por un violento incidente que resultó en el fallecimiento del joven Gonzalo Rodríguez, de 30 años, quien recibió heridas de arma blanca. El verdugo fue identificado como Porfirio Piliero Honorio, alias, Henry, de 60 años y propietario de un colmado. La versión más ocurrida por la cual se habría desencadenado esta tragedia, mantiene que la víctima estuvo involucrada en una riña con su agresor, porque este último había intervenido en una disputa que el difunto mantenía con su pareja sentimental. Es importante destacar que esta información sigue siendo extraoficial. El médico legista, Benito Kelly certificó que la causa de su fallecimiento fue una herida punzante en el hemitórax izquierdo. Autoridades policiales y el Ministerio Público respondieron a la escena, donde llevaron a cabo el levantamiento del cadáver y lo remitieron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Inasif, en San Pedro de Macorís. La comunidad se encuentra consternada por este trágico incidente que ha dejado una profunda tristeza en la zona. Lamentablemente, ayer domingo, ha sido difundida, por medios informativos, la trágica noticia de que falleció un joven que había sido atropellado la noche del 11 de noviembre en la 6 de noviembre, donde se estaba preparando una carrera clandestina en donde este participaría. El fallecido, conocido como Carlos Feliz, perdió los signos vitales la tarde de ayer domingo. Se conoció que hacía vida en Herrera, en las inmediaciones de ese lugar, y era reconocido entre sus amigos. Carlos solía practicar carreras clandestinas, siendo un apasionado, piloto, de motos. Carlos deja a su bebé de meses en una dolorosa orfandad. Su trágico accidente ha conmovido a quienes le conocían, y su pérdida representa una gran tristeza para su familia y amigos. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.